Pregunta del senador Iñarrito sobre acuerdos con marrocos en materia de salvamento marítimo. Tiene la palabra el senador Iñarrito. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer al secretario de Estado su comparecencia. Hay que reconocer que es la secretaría de Estado que más está compareciendo en lo que va de legislatura para responder preguntas. Esta pregunta trata de un drama que está ocurriendo en este momento en el Mediterráneo Occidental. Es cierto que el Mediterráneo es la frontera marítima más peligrosa, pero hemos visto como en el pasado año han fallecido más de 700 personas, según la Organización Internacional de Migraciones en el Mediterráneo Occidental, que está supuesto que se hayan multiplicado por seis respecto a las muertes ocurridas en 2016 y por tres a las ocurridas en el año 2017. Esto es un drama que va en aumento. Hoy se cumplen cinco años que nos lamentábamos de la tragedia, de la masacre que había ocurrido en Tarajal y en este momento nos estamos lamentando de lo que está ocurriendo en las fronteras marítimas del Estado. Por eso, yo quería saber qué acuerdos hay con el Reino de Marruecos en materia de salvamento marítimo. Y si me puede concretar, me han dado la respuesta parcialmente, pero en cuántos casos en los diez últimos años se han realizado operaciones de rescate por parte de salvamento marítimo en aguas territoriales marroquíes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el secretario del Estado. Gracias, señor senador. Bueno, en relación a la pregunta que me hace de contexto de manera directa, la relación con Marruecos se puede calificar como excelente en todos los ámbitos y competencias marítimas. También a destacar las excelentes relaciones entre las torres de control de tráfico marítimo de Tánger y las de Tarifa, no solo por el control del tráfico marítimo del dispositivo de separación del Estrecho, sino por la coordinación de salvamento marítimo en el mar, ámbito en el que la ayuda de España es muy importante para que el Reino de Marruecos pueda cumplir sus compromisos internacionales. Pasando, digamos, a concretarle aún más la respuesta, le diré que existe un convenio relativo al transporte marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 29 de diciembre de 1979. Asimismo, existe un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de fecha 6 de febrero de 1996. Además, con carácter multilateral, está el Convenio Internacional de Hamburgo de 1979, sobre búsqueda y salvamento marítimo, conocido por SAR 1979. Y, tratando de contestarle también a sus preguntas, salvamento marítimo ha rescatado en 2018 a 2.338 pateras y 49.688 personas. Sobre el desglose de estos datos, destacarle que la zona de salvamento y rescate asignada a España por convenios internacionales, zona SAR, se adentra en aguas territoriales marroquíes. De este modo, en 2018, se rescataron en aguas territoriales marroquíes un total de 9.717 personas. Insisto, porque, de acuerdo con la zona de salvamento y rescate asignada a España, por parte de los convenios internacionales, se adentra, la zona SAR, se adentra en aguas territoriales marroquíes. Con eso, creo que le contesto de manera concreta a la pregunta que me hacía. Gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Turno de réplica, señor Iñarito. Sí, muchas gracias, señor presidente. Comentaba las 769 muertes que ha habido en el Mediterráneo Occidental, esto es en aguas marítimas españolas y en las aguas marítimas que hacen frontera con las españolas. Además, ante este drama, hemos leído noticias en la prensa relativas a que el SIBE, ese sistema de vigilancia que no depende de su ministerio, depende del Ministerio del Interior, no están funcionando los radares como debieran, falta equipamiento, pero también sobre su ministerio hay unas noticias que han salido esta última semana que los radares de las aeronaves de salvamento marítimo no funcionan, no funciona ninguno aparentemente, según la noticia aparecida la semana pasada en prensa. Vemos cómo las reivindicaciones de los trabajadores de salvamento marítimo, también ante la falta de recursos y las horas que tienen que trabajar continuamente, está dando problemas. Además, a mí me gustaría saber si ante este incremento que está habiendo de fallecimientos y de llegadas también de pateras, si va a cambiar en algo, si van a aumentar los medios, si los van a implementar, si están trabajando en colaboración también con marruecos en esta área, si hay algún acuerdo para implementar, mejorar, colaborar con las autoridades marroquíes en materia de salvamento. Y hacerle también, además de estas preguntas, dos solicitudes. Una es que, por favor, dejen salir tanto a la Open Arms como a la Itamari a rescatar vidas en el Mediterráneo. No tiene sentido que ustedes, que empezaron en el Gobierno con una buena acción, que es digna de ser aplaudida, como fue acoger a la Open Arms en Valencia en este momento, estén privando a estas embarcaciones de salir a rescatar vidas. No tiene ningún sentido. De igual forma, al igual que solicitan numerosas organizaciones internacionales, por favor, establezcan vías seguras y legales para que se pueda solicitar asilo en las embajadas y en los consulados del Estado para que la gente no se tenga que jugar la vida en ese cementerio que se ha convertido en Mare Nostrum. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Iñorritu. Tiene la palabra el secretario de Estado. Gracias, señor presidente. Señoría, sobre también las cuestiones que me plantea, voy a tratar de ir al grano. Bueno, yo lo que le puedo decir es que un país que a través de sus servicios de rescate rescata en el año 18 casi 50.000 personas, yo creo que es un país que tiene un alto sentido de la solidaridad. Por tanto, no hay ninguna duda de eso. Y tampoco hay ninguna duda de que hay que trabajar con Marruecos, con el Reino de Marruecos, hay que trabajar también con las autoridades europeas. Y en ese sentido, el gobierno de España está haciéndolo. En el caso de salvamento marítimo, pues se está trabajando con el gobierno de Rabat para llegar a un acuerdo de tal manera que pueda disponer las autoridades y los servicios marroquíes de más medios, más medios que le podría facilitar esa asemar, que también se está trabajando con las autoridades europeas. Y desde luego, lo que también le quiero decir es que en relación a los despachos que la Dirección General de la Marina Mercante va resolviendo, son criterios puramente técnicos esos despachos, que se responde exclusivamente a la legalidad de los tratados internacionales, en sus despachos, en los documentos que emite. Y la última cuestión que quería trasladarle es que la prueba del compromiso de España con el salvamento marítimo es que también en estos presupuestos para el año 19 crece el presupuesto significativamente del salvamento marítimo. Es decir, tenemos uno de los salvamentos marítimos líderes en el mundo, reconocidos en el mundo, reconocidos por las organizaciones internacionales, pero no solamente tenemos uno de los mejores salvamentos marítimos, con los mejores medios, sino que además el gobierno quiere tratarnos con todavía más medios. Luego, el compromiso del gobierno con el salvamento marítimo y con la solidaridad es incuestionable y lo demuestra con el incremento de recursos, con la colaboración con Marruecos, con la colaboración con las autoridades europeas, buscando evidentemente resolver el problema de la inmigración y luego el drama de muchísimas personas en el Mediterráneo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado. La siguiente pregunta es sobre radares.